Vamos a empezar haciendo la masa. Echamos la harina en un bol, el azúcar y a continuación 5 gramos de sal. Lo mezclamos bien y vamos a hacer en el centro un hueco donde vamos a desmenuzar la levadura fresca. Mezclamos un poquito y aquí en el centro echamos los dos huevos, lo mezclamos. Y ahora es el turno de la leche. Y también vamos integrando tanto los elementos líquidos como los secos. Una vez integrado añadimos la mantequilla. Y ahora vamos a empezar a trabajarlo con las manos. Cuando esté todo bien integrado lo vamos a traspasar a la mesa. Echamos un poquito de harina. Y aquí lo vamos a trabajar amasándolo durante aproximadamente unos 5 o 8 minutos. Hasta conseguir una masa elástica y que no se nos pegue en las manos. Una vez conseguida echamos en un bol un poquito de harina y la vamos a meter dentro. Y tenemos que dejar que repose hasta que doble el volumen. Una vez doblado la echamos otra vez en la mesa, la desgasificamos y vamos cortando unas porciones de aproximadamente unos 80 gramos. Las vamos boleando y una vez boleadas hacemos un agujero en el centro y vamos a formar el donus. Así con todas. Más o menos con estas cantidades han salido 11. Una vez formados lo vamos a ir friendo en aceite de girasol. Que no tiene que estar ni demasiado caliente ni demasiado frío. Más o menos a una temperatura de unos 150 gramos. Una vez fritos lo vamos a bañar en chocolate. En este caso en plano chocolate el 70%. Y una vez bañados todos lo vamos a decorar con chocolate blanco. Y esto está listo para comer amiguetes. Con un cafetito está de muerte. ¡Hala! ¡Adiós!